¡Melacán! ¡Melacán! Sí, 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 sí ¡Melacán! Una duda de recuerdo Un silencio que me pesa Un estilo de ser libre Que me marca mi cabeza No culpa de ir al destino No le pido al Dios del tiempo Y es que algo quiere contarme Como dice esa gente de Carmona Guapave Que mira, que mira, que mira, que mira Es un mensaje del aire Como me llaman tus piernas Que no me convence nadie Que pa' mí eres la primera Con el mensaje del aire Y me cuentan todos los secretos Y no se miden las palabras Tu mirabas un aire de velo Vítete despacio Que se enteren los ropajes Que las pieles más bonitas Son las que tienen coraje Que sepa el tiempo Y que no caiga ma arena Y no tenga prisa ninguna En los años valen ¿Cómo dice? A ver Que más da Si tú no tienes en el mío Y ya da igual Todo estamos venciendo Ya en tu pelo Ayer que me dirán Hay que que te escriba Tu último verso Que más da Si tú no tienes en el mío Y ya da igual Todo estamos venciendo Ya en tu pelo Ya en tu pelo Ayer que me dirán Hay que que te escriba Tu último verso Por guapa y por bonita Es un mensaje de la... Que no me convence nadie Y que pa' mí eres la primera Con el mensaje del aire Y me cuentan todos los secretos Y no se miden las palabras Tus miradas son el de pelo Ya no tengo dolor De las penas que ya volaron Los desaires del camino Tus sonidos me callaron Los labios más sellados La vida más alegrados Y en un cuento de princesa Nuestro camino a comenzar Que más da Si tú no tienes en el mío Y ya da igual Todo estamos venciendo Ya en tu pelo Ayer que me dirán Hay que que te escriba Tu último verso Que más da Si tú no tienes en el mío Y ya da igual Todo estamos venciendo Ya en tu pelo Ayer que me dirán Que nos vamos, señores Como dice Carmona conmigo A ver Es un mensaje del aire Como me llaman tus piernas Que no me convence nadie Que pa' mí eres la primera Con el mensaje del aire Con el mensaje del aire Me cuentan todos los secretos Que no se miden las palabras Tus miradas son el de pelo A ver A ver Que ya estamos aquí con ustedes Con Carmona Tu cero de Europa Que cosa más bonita Muchísimas gracias, señores Ole, ole ese público guapo ahí Ole Bueno Buenas noches, ¿cómo estamos? A ver que yo me entere A ver, ¿cómo estamos? Está ahí a gusto Hay ya más de un borracho Y una borracha por allá, eh Que he visto yo ya ahí algo, eh Bueno Pues aquí estamos Bueno, lo primero Me han soplado por el pinganillo Que tengo que mandar un saludo A Isa Díaz De Triana Guapa Que compraste las entradas Para la Fanati en Sevilla Y hubo problemas Y no se pudo hacer Pero bueno Ya estoy aquí, ¿no? Las cosas siempre pasan por algo Besasos Y también quiero saludar a mi guama Y a su familia ¿Dónde está? Que no lo veo ahí A mi guama y a su familia Que los quiero con locura A mi Josemari A mi Manuel A los bellosos Besasos a esa familia de guapos Y por supuesto Al sufrido del millón Y a mi verdugo Que los quiero muchísimo Y a sus colegas Ya habiendo saludado Me gustaría dar las gracias A la organización A la rumbera FM A este cachito de Sevilla Carmona Que tanto cariño le tengo Por haberme dado la oportunidad De estar aquí delante De tantísima gente En una fiesta tan importante Y por supuesto A todos ustedes Que se habéis quitado de la casa Para venir a verme Muchísimas gracias Gracias A la vez A la vez A la vez